Al final, cuando queden dos participantes para el desempate, va a ser eso que acabas de decir tú. Se van a tirar todas las culebras y el participante que case más culebras va a ser el ganador. ¿Listo? Entonces dejamos ahí, por favor, suelten las culebras, suéltelas. Y los paramos todos. ¿Tienes una canción especial para eso? Sí, sí, sí. ¡Aquí va la culebra! ¡Aquí va la culebra! ¡Aquí va la culebra!